Atención con esto, hay una alerta que están enviando desde Tributación advirtiendo sobre el robo de datos de los contribuyentes. Lo están haciendo a través de correos electrónicos. Está Fátima para explicarnos más sobre esto. Fátima. Sí, muchas gracias, Luis. Y la subsecretaría de Estado de Tributación ya emitió un comunicado inclusive en varias plataformas para advertir a los contribuyentes que recibieron reportes de que personas desconocidas o los famosos ciberdelincuentes están enviando correo electrónico utilizando el nombre de la institución como para generar primero una relación de confianza y luego poder apropiarse de datos privados como por ejemplo su clave del sistema Marangatú y luego le solicitan varias opciones hasta que inclusive le preguntan sobre las billeteras electrónicas. Por eso, si bien todavía no se reportó ningún caso de estafa, porque se está reportando directamente a la SED, ya la advertencia está hecha. Al respecto, conversamos con Juan Olmedo. Él es director de grandes contribuyentes que nos dio detalles acerca de este reporte que están recibiendo en las últimas semanas. Se están dando eventos en donde personas inescrupulosas, usando un poco la imagen corporativa de la SED, están tratando de obtener informaciones personales de los contribuyentes. Para el efecto, recurren a simular correos electrónicos supuestamente generados desde la subsecretaría de Estado de Tributación y a través del mismo tratan de obtener informaciones personales de los contribuyentes, sean como datos personales relacionados a su clave de acceso al sistema Marangatú y también en otros casos solicitando directamente la clave de acceso inclusive de su correo personal. Eso es lo que inicialmente recogimos. También tuvimos otros eventos en donde recibimos denuncias de que se hacían pasar por funcionarios de la SED que recibían llamados telefónicos, en donde se comunicaban con los auditores externos impositivos, que es un vínculo profesional que tienen algunos contribuyentes, en donde les solicitan confirmación de datos, registro de datos, validaciones de contrato con los contribuyentes.